Es la situación en Los Ángeles y es que claro, esto trasciende fronteras, no se queda nada más en México y por eso como le informábamos hace solo minutos, hay alerta mundial no solamente en México y en los estados aledaños de la Ciudad de México, sino también que Honduras, Guatemala y Nicaragua han anunciado que están tomando medidas preventivas y medidas para evitar que él se pueda trasladar por sus zonas. También Estados Unidos ha ofrecido ayuda para su captura y yo continúo acá con la compañía de Ambrosio Rodríguez, quien es criminalista y experto en el tema del narcotráfico y te quiero preguntar justamente de eso, Estados Unidos ofrece ayuda, pero antes México no aceptó la orden de extradición, ¿tú crees que eso va a funcionar? Yo dudo que México va a pedir ayuda, porque una cosa es pasar una vergüenza en Latinoamérica, otra cosa es pedirle ayuda a Estados Unidos, entonces yo creo que ya México va a ser... Pero Estados Unidos ha ofrecido la ayuda, ¿tú crees que la van a recibir? Bueno, yo no creo que México lo va a aceptar, porque políticamente, porque esto realmente ha cambiado de una cuestión criminal para el presidente de México, ahora esto es político, estas son decisiones políticas que él tiene que tomar, porque la vergüenza es de él. Claro, y así como no aceptaron la extradición es bien difícil. Antes de terminar esta cobertura especial de hoy, Ambrosio, quiero preguntarte, ¿tú crees que esta fuga del Chapo pueda desatar una nueva guerra de cárceles y un nuevo derramamiento de sangre en México? Mira, yo creo que no, te voy a decir por qué, porque Chapo Guzmán realmente es un genio, porque él no solamente se le ganó al gobierno mexicano, pero él pudo mantener control de los otros carteles y eso es un hombre que realmente sabe lo que está haciendo. Si él mantenió control por los 14 meses que estaba en cárcel, él va a seguir en control. El control sigue como lo ha mantenido. No va a haber guerra hasta que él está muerto. Así es. Bueno, muchísimas gracias por tu información. A ustedes, gracias por acompañarnos. Seguimos atentos al desarrollo de esta noticia, seguimos trabajando acá para informarles hoy, incluso mañana en todas nuestras emisiones noticiosas, les mantendremos informados acá por Canal Estrella TV. ¡Gracias!